¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ellas van con el color del logo de la tienda, el amarillo. Raquel lleva un conjuntito de saldita corta y top. La espaldita de María es tipo midi, por debajo de la rodilla. La estrella luce un vestido de seda. Es tallita única, pero da bastante talla al ser amante. Perdón, ¿tiene el ártico en la pintura? Perdón, ¿eh? Es tallita única también, pero lleva el ártico en la pintura y puede dar una 42 de talla. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Enica lleva un mono de cuadritos de bichí, que también se lleva esta temporada también. Es una moda que nunca pasa. Y es tallita única también. Vale, Isabel lleva un pantalón de pinza básico, siempre, de los que no pasan de moda. Lo tenemos desde la talla S hasta la talla XL. Y lo hemos combinado con una de las camisetas de algodón nuevas en abertura delante. ¡Suscríbete al canal! Es un pantalón de licra con una camiseta de seda. Es un conjunto muy bonito, muy bonito para salir. Aquí tenemos de nuevo a Aurori, muy bien acompañada. Ella lleva un pantalón de flores de la talla M. Y la camiseta es por abajo, a Oversight. Da bastante tallita. ¡Gracias! 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 Aquí tenemos de nuevo a Seila con un precioso vestido. Muy bonito para los eventos. El vestidito lo hay, TSM y LXL. Y hay diferentes colores. ¡Gracias! ¡Gracias! Raquel lleva una saldita de gasa con un top de hilo. Las dos cositas son talla única. María también lleva un look casual, pero si se fijáis en la camiseta lleva brillo. Es una camiseta muy bonita de hilo. Aquí os mostramos otros escorpados diferentes de las bonitas faldas. Estrella lleva la verde y a Andrea le hemos puesto la del estampado de Leopardo. ¡Gracias! 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 Lourdes lleva un conjuntito también para bautizos y comuniones. Las salvitas LXL y el tostas yagúnica. Las salvitas LXL y el tostas yagúnica. ¡Gracias! 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 María Isabel lleva un pantalón estampado con tono Bain con el tonero roja de roja vénd piano y El pantalón es de la talla M. Tiene licra y da bastante talla. Ella lleva los pantalones de campana con top de hilo. A María le hemos puesto un kimono, lo oral encima. Y los pantalones de campana estilizan muchísimo. Lo tenemos en varios colores. Van desde la talla XS a la talla XXL. Seguimos en un paisaje. ¡Cinclado! Ellas dos han salido con los mismos monos, pero en diferentes tallas. Andrea lleva la talla M y Raquel lleva la talla S. Hay S, M y L. Gracias por ver el video. Estrella luce un precioso vestido floral, muy veraniego. Es tallita única, pero como veis va a bastarse tallitas con la 42-44 porque tiene elástico en la pintura. María lleva otro vestidito en color amarillo con un bonito estampado en blanco. Esta es la única y tiene elástico en el pecho. Un momentito que las pobres van a marcha precambiándose. Ya viene aquí nuestra modelo. María Isabel tiene un vestido floral, cortito, en la talla M. Lleva elástico en el pecho. ¡Gracias! ¡Gracias! María Isabel tiene un poquito más ancho. María Isabel lleva otro vestidito. ¡Gracias! ¡Ah! ¡Qué triste! Pues iba a ir a la muela, tío, pero no ha ido. Andrea lleva otro conjuntito, un mono para las ocasiones. Es un pantaloncito ancho, celeste, con unas florecitas de marrón. Y lo hemos combinado con una caniseta con volantes en las mangas. Esta ollita única de las dos cosas. ¡Gracias! Erika lleva el pantalón de campana. Como veis, se utiliza muchísimo. Con un tof funcido. ¡Gracias! ¿Puedes olvidar? Sí. Bueno, no, no, no. No puedes, no puedes decir eso de principio. ¿No? ¿No? No puedes decir. Ya adivino, ¿no? Se la lleva un mono deportivo, pero ella antes muerta que Sencilla, con sus pacones. ¡Gracias! Ella lleva los shorts cortitos con las chaquetas de flecos, que se llevan un montón en verano. Las camisetas las hemos puesto a juego con las chaquetas. Se pueden combinar con los shorts cortitos y con los pantalones vaqueros largos, para que veáis los diferentes colores que hay. ¡Gracias! 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 Vamos a terminar este primer pase, el otro más cortito, con este mono de diario bastante fresquito y lo tenemos en diferentes colores. Gracias a todos. ¡Gracias! ¿Cuánto es después de volver a seguir? ¡No! ¡Okey! Porque tenemos... ¡Ah, pesejado, cámara, ¿qué? ¡Eso es que, coño! Terminamos con este chalequillo que es diferente a los otros veis que por detrás terminan picos y ahora vamos a parar diez minutitos para que puedan salir con los vestidos de noche que si no a las pobres que no les dan tiempo a cambiarse Paramos diez minutitos y disfrutamos de la música que hemos preparado para el desfile Bueno pues aquí nos encontramos que el desfile ha tenido un pequeño descanso y estamos con Paqui Blanco Buenas tardes, buenas noches ya Hola, buenas noches Bueno y me ha dicho un pajarito que ella ha sido la que ha dejado, ha tenido la gentileza de dejarles el local donde se están cambiando todas las modelos que hemos estado viendo desfilar en esta plaza Bueno supongo que ha aportado tu granito de arena para este inusual verano que Jabugo tenga sus actividades culturales Por supuesto que sí Además ha sido muy bonito el desfile está siendo muy bonito una ropa preciosa muy bien, estamos disfrutando Bueno hemos podido comprobar que si miramos un poquito atrás las sillas están separadas se mantienen esa distancia de seguridad que está programada esos dos metros de distancia de seguridad y que todos los participantes y todos los que han venido aquí tenemos nuestra mascarilla puesta ya que es obligatoria llevar la mascarilla se pueda mantener o no esa distancia de seguridad Bueno hemos estado comentando antes que Jabugo tiene una gran programación de actividades y este verano no iba a ser menos el primer desfile pero estáis acostumbrados a tener ese desfile de moda flamenca por parte de la asociación Sí, sí, sí Además un desfile de trajes de gitana muy bonito y que hay muchos eventos en el verano Bueno y como la asociación de mujeres en la bellota en Jabugo supongo que es muy importante ¿Participas con ella o eres parte de la asociación? Sí, sí Participamos lo mismo en costura que en cosas que hacen y demás de sendero, en fin que siempre tenemos una actividad Supongo que es una asociación muy importante aunque en esta sociedad las mujeres ya tengan ese peso pero para el hecho de hacer muchas actividades que tenéis programadas como hemos comentado ese taller de costura por el que hacéis el pase de modelo Bueno cuéntanos un poco qué es lo que has estado viendo y qué te ha parecido este primer pase Me ha encantado tiene una ropa muy bonita con mucho estilo, muy juvenil me ha gustado mucho Y bueno, vemos algo característico también en todas las modelos que has desfilado que si nos fijamos las mascarillas están grabadas con sueños que es el nombre de la tienda el armario de los sueños son todas personalizadas acostumbrándonos a salir a la calle con estas mascarillas Hombre, por supuesto por supuesto, además es bonita que te venga un poquito bien con lo que lleves y demás Bueno, cómo llevas el tema de las mascarillas y el hecho de no poder tener ese contacto social Fatal, fatal pero no hay más remedio no hay más remedio son incómodas y para tenerla puesta mucho tiempo te agobian pero vaya no hay más remedio que llevarla Bueno, en Jabugo no hemos tenido muchos casos o sea que podemos estar más o menos tranquilos pero siempre concienciados de que el virus sigue con nosotros y supongo que con ganas de vivir este verano 2020 aunque está un poco más especial Sí, hombre, por supuesto aquí gracias a Dios estamos muy bien nos han dado tampoco casos graves desde el COVID pero vaya hay que tener siempre un poquito de precaución porque el virus está lo que pasa es que tenemos suerte de estar bien Bueno, pues va a comenzar el segundo pase de este desfile que tenemos ahora vienen los trajes de noche así que Paqui, muchas gracias Nada, nada Encantada Y nosotros pues vamos a seguir disfrutando aquí en Jabugo con la ropa del armario de los sueños